Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo, hola chavales, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial, hoy es un gran día, hoy estoy mazo de contento y mazo feliz porque hoy chavales y chavalas, chavalas y chavalas, ha llegado la hora y el momento de compartir por goles Sergio una cosa muy importante y una cosa muy espectacular que al igual que hace un ratito tiene que ver con la selección Uruguaya, Uruguaya, porque sí, Uruguay es un país que a mí, aunque soy español, me encanta y que a mí me gusta mucho porque mi equipo de fútbol es el club atlético de Madrid. Este es el Atleti y por el Atleti han pasado jugadores uruguayos muy importantes como Jiménez, como Godín, como el Cebolla y también como por ejemplo Forlán. Son uruguayos, esto me hace querer mucho Uruguay y esto que tiene que ver con la marca Díaz es lo que me hace hoy ilusionarme, pensar en positivo y saber perfectamente que Uruguay es la próxima. Copa América va a tener una marca que ya no será Puma, que ya no será propia y que en ese caso va a ser alemana porque sí, Adidas ya se supone que ha fichado a la selección Uruguaya de cara a la próxima Copa América. Ayer fue un día espectacular, ayer fue un día muy importante y ayer en Twitter se dio a conocer esta auténtica noticia que dio por ello la vuelta al mundo. No sé quién lo ha compartido al principio, no sé quién lo dijo primero, pero luego ya la gente comenzó a dar por hecho que Uruguay en la próxima Copa América va a ir con una marca nueva y va a estar con la marca Díaz en su equipación. Esto me hace flipar, esto me hace emocionarme y esto me hace darme cuenta de que hace tiempo la selección uruguaya estuvo con la marca alemana porque no es la primera vez que Adidas ha estado en Uruguay, ya que Adidas hace tiempo le hizo Uruguay esta equipación, esta y también esta. Este pasado fue bastante bonito, yo obviamente no existía entonces así que no lo presencié, pero ahora sí que voy a ver por primera vez Uruguay con la marca Díaz porque yo nunca antes he visto Uruguay con esta marca alemana. Han vuelto a Uruguay, han vuelto de cara a la próxima cóbrica y nos han dejado una historia de amor bastante bonita y sobre todo una anécdota bastante espectacular que tiene que ver con esta equipación y también por ejemplo con esta, ya que Uruguay ha hecho lo posible para estar con la marca Díaz. Esto me parece súper emocionante, me parece súper bonito y me parece único porque ninguna selección de fútbol ha hecho lo que ha hecho Uruguay. Uruguay tenía una oferta de renovación por parte de la marca Puma. Puma tenía intención de patrocinar Uruguay en la próxima Copa América y de hecho Puma ya se encontraba preparando la equipación de Uruguay para la próxima Copa América. Una equipación cuya información ya compartí y una equipación que iba a ser histórica porque en ella íbamos a ver un homenaje a esa equipación antigua. Os lo juro que lo próximo que iba a hacer la marca Puma Uruguay tenía que ver con esto antiguo, ya que Uruguay hace tiempo tenía una equipación que no era celeste. Ahora vi son de celeste pero hace tiempo Uruguay vestía así y Puma tenía intención de devolverle esta equipación a Uruguay haciéndola ser azul marina y haciéndola con este color Scott Blue. Esto lo compartí en exclusiva, lo compartí hace algunos meses pero esto desgraciadamente nunca saldrá al mercado porque Puma ya nunca va a estar en Uruguay. Se van de Uruguay y se van porque Uruguay quería tener una marca que ofreciera mucha más plata. Uruguay es una selección muy importante, Uruguay es una selección bastante conocida y Uruguay para que Puma pudiera seguir con ellos le pedía a la marca Puma mucha y mucha plata. Esto era algo imposible, Puma no quería ofrecerle tanto a Uruguay porque pensaban que no la merecían y por tanto Uruguay en enero de este año vio oportuno rescindir el contrato y quedarse sola. A mí el hecho de quedarte sola, Uruguay, me parece algo muy bonito porque hay mucha gente en el mundo que desgraciadamente no sabe estar sola. Siempre las selecciones dejan a las marcas cuando ya tienen una marca asociada a ellos y cuando ya tienen una marca por la que fichar. Por ejemplo, Perú dejó a la marca Marazón porque ya sabían perfectamente que iban a fichar por la marca Adidas. Por ejemplo, Venezuela dejó a la marca Lloba porque también sabían que iban a fichar por la marca Adidas. Pero Uruguay dejó a la marca Puma y la dejaron, dejaron a la marca alemana cuando aún no tenían ninguna marca por la que poder fichar. Entonces, eso me pareció alucinante y esto, evidente, era para enseñar al mundo que la selección uruguaya estaba sola porque en enero lanzaron al mercado esa equipación local y también esa equipación alternativa que prescindían del logotipo de la marca Puma. Es decir, en esa equipación, como bien veis, no se ve ningún logotipo de la marca Puma y eso se lanzó para enseñar al planeta que Uruguay quería tener una marca nueva en la próxima Copa América. Eso se lanzó en enero y luego ya en marzo presentaron este equipaje local y también esta alternativa. A mí esas no me gustaron porque tenían bastante color morado y a mí creo que no me gusta el morado en Uruguay. En otro país a lo mejor el morado puede quedar bien porque el morado puede quedar bien en otros países, pero en Uruguay el morado no pega nada con el celeste y a mí esto de marzo no me gustó, pero el objetivo seguía siendo el mismo. El objetivo era el enseñar al planeta que Uruguay estaba sola y finalmente alguien ha llamado a la puerta de Uruguay, finalmente alguien ha timbrado al portal de la selección uruguaya y este alguien se llama Adidas. Adidas ha llamado a Uruguay para patrocinarles en la próxima Copa América y para que esa selección tenga una marca que les ofrezca dinero y que les ofrezca lo que ellos pedían. Porque sí, ahora Adidas va a querer mucho Uruguay y va a darles bastante pasta que Puma no les ofrecía. Esto es algo histórico, esto se ha compartido ayer y ya por ello asocio a la selección uruguaya con la marca Adidas. Algo que ya pasó hace tiempo y algo que ahora volverá a pasar en esta próxima Copa América. Esto me encanta, esto me apasiona, pero esto me da mucho miedo, tío, porque este contrato se firmó hace algunos días. Se firmó en abril del 2024, cuando la próxima Copa América comenzará en junio del 24. Es decir, quedan solamente tres meses para que comience la próxima Copa América. Y en tres meses ni de coña da tiempo a hacerle a la selección uruguaya una equipación. Esta equipación de Argentina se comenzó a realizar cuando Argentina aún no había ganado el Mundial de Qatar. Os lo juro que cuando Argentina ganó el Mundial de Qatar, esta equipación ya se estaba fabricando en las fábricas de la marca Adidas de Vietnam, de Tailandia y de por ahí. Esta equipación se comenzó a fabricar, no a diseñar, a fabricar cuando Argentina aún no había ganado el Mundial. Entonces, ahora mismo es totalmente imposible que se pueda hacer una equipación de Uruguay de alto nivel para la próxima Copa América en tres meses. Porque quedan tres meses para esta próxima competición. Esto me hace dudar, me hace pensar que a lo mejor Uruguay va a tener una equipación bastante tianguer en la próxima Copa América. Pero lo que obviamente sí que sea 100% es que va a ser una equipación hecha por la marca Adidas. Y ahora me gustaría enseñaros esto que la marca Adidas ha preparado para Perú, para Chile, para Argentina, para Venezuela y para toda esta próxima Copa América. Aquí falta la selección de Costa Rica, que ya está clasificada para esta competición y también falta la selección uruguaya porque Adidas va a tener todo esto en la próxima Copa América. Esto de Colombia, esto de México, esto de Argentina, también esto de Chile, esto de Perú y también aparte veremos a Uruguay en esta imagen e incluso a Costa Rica. Pero creo que Uruguay tendrá una equipación bastante tianguer porque en tres meses es imposible hacer algo interesante. Aún así sueño con algo positivo, aún así espero que el contrato se haya firmado hace tiempo y que hayan presentado esto por presentarlo. Y espero que Uruguay, al igual que por ejemplo Perú, pueda tener en la próxima Copa América una equipación con esta temática nueva. De momento, la única selección que tendrá una equipación anticuada es Venezuela porque Venezuela ha lanzado esto que Argentina ya utilizó en 2022 porque esa temática es antigua. Y luego ya Perú, Chile y por ejemplo México presentan una equipación con esta temática nueva que tiene como rasgos característicos los que apreciamos aquí, aquí, aquí y también aquí. Lo más importante de esta temática es que en esta zona y esta hay un cuerno. Así que esto en teoría tendría que pasar también en Uruguay en la próxima Copa América. Hoy en base a esta temática nueva voy a imaginarme la próxima segunda equipación de Uruguay que al 100%, insisto, va a estar hecha por la marca Adidas. Ya la gente comienza a pensar en esto, la gente está muy ilusionada y la gente se ha imaginado esta equipación de Uruguay de cara a la próxima Copa América. La he hecho en este caso WebArteGráfico que es un auténtico artistazo y esa persona en Twitter nos ha dado a entender que él quiere que Uruguay tenga esto en la próxima Copa América. Y si él quiere que Uruguay tenga esto, también digo que yo también lo quiero porque esto me parece una auténtica locura. Hace poquito he hecho un vídeo de la primera equipación conceptual de Uruguay para la próxima Copa América y ahora vamos a contemplar esa segunda equipación que también a mí me flipa. Lo más espectacular es que en ella han puesto el color negro de forma principal. Es una segunda equipación y por ello el celeste en ella ni de coña es el principal. Pero lo más sorprendente es que han puesto el negro cuando Uruguay siempre tiene una equipación alternativa en la que hay color blanco. Aquí había color blanco, aquí había color blanco, aquí por ejemplo también y ahora en esa equipación alternativa han puesto el negro de forma principal. No hay nada de blanco, o sea en esa equipación no hay ningún detalle que esté en blanco, solamente esta etiqueta de la marca Díaz que ahora comentaré. El resto con celeste o con negro. En esa zona principal solamente hay negro, ningún tipo de gráfico, solamente indice de que es una equipación de gama alta. Y luego ya todo lo secundario y todo lo que tiene que ver con esta temática nueva de la marca Díaz está presente en celeste. Aquí hay un cuerno celeste muy amplio, típico de esa temática. Aquí hay otro y luego se ve bastante este detalle y también este. Por ejemplo, esto en Colombia no se aprecia mucho, porque en Colombia lo han puesto disimuladamente en amarillento. Es decir, este detalle y este en Colombia no se aprecia, pero es que ahora en Uruguay en esta zona equipación se aprecia y mucho. Aquí hay un lugar muy amplio en celeste y aquí hay otro. El número es el 15 con este tipo de letra tan llamativo. El agotipo está presente en color celeste y luego el escudo está presente en ese estilo tan apagado. Mirad qué escudo han puesto en esta equipación. En él parece que hay color plateado, pero es un color muy apagado. Yo hubiera puesto el escudo en estilo monoclamático con celeste. En el número hay celeste, en el logotipo hay celeste. Aquí hay celeste, aquí también, pues coño, en el escudo molaría haber visto el celeste, porque a mí la equipación no me gusta con este escudo emplateado. Es que el escudo no pega con la equipación. Está bastante guapa la equipación y aún así destaco que en este logotipo de la marca Díaz hay un auténtico graficazo. Mirad este zoom que haré en el logotipo. En este zoom se ve claramente que en el logotipo nos encontramos con un gráfico. En este logotipo no solamente hay color celeste, hay color celeste oscuro y también color celeste clarito. Y luego este mismo gráfico se aprecia, por ejemplo, en las seis rayas. Mirad las tres rayas de la zona derecha de esa equipación. En ellas pasa lo mismo que en el logotipo. Hay celeste oscuro y también celeste clarito. Así que aquí me encuentro con un auténtico graficazo. Aquí solamente celeste, aquí solamente celeste y luego esa etiqueta nueva de la marca Díaz está presente en la zona derecha, porque esa etiqueta siempre vendrá en las equipaciones que tengan una gama alta. Esta gama alta, porque sé claramente, porque presenta esta palabra GADRI en la zona izquierda y por ello en la zona derecha han puesto esta nueva etiqueta. La actual es esta, pero esta Uruguay no la tendrá, porque van a tener a lo mejor esa nueva que presenta blanco y dorado. Es una forma rectangular con blanco que presenta el borde dorado y que luego en dorado dentro tiene el logotipo no de la marca Díaz y también la palabra authentic leasing product. Esto me parece espectacular, esto me gusta mucho, pero es cierto que me echa muy para atrás el hecho de ver ese escudo plateado en esta equipación. Me encanta el celeste de forma secundaria, me encanta que aquí quiten el blanco y que pongan, en este caso, el negro, porque Uruguay casi siempre tiene una equipación alternativa en la que hay blanco y aquí hay negro. Esto me encanta, es algo nuevo y mola. Incluye el logotipo de la marca Díaz, pero coño, mejor poner el escudo en celeste para que así pegue con el logotipo, con el número, con este lugar, con este y con los cuernos. Así es una equipación bastante bonita y esto es lo que hoy William en Twitter se ha imaginado de cara a la próxima cómérica, teniendo en cuenta que Uruguay ya es oficial que tendrá una equipación hecha por la marca Adidas. Adidas ha llegado a Uruguay, adiós a Puma, adiós a una equipación hecha por una marca propia y adiós, por tanto, a esto, a esto y a esto. Hola, Adidas. Así que ojalá Adidas en tres meses haga lo imposible para hacerle a Uruguay una equipación en condiciones como esta de Colombia, como esta de Perú y también como esta de Chile, porque esto es lo que Adidas de momento ha presentado para la próxima Copa América y a recepción de Venezuela todo tiene esto nuevo, este diseño reciente, este cuerno aquí, este cuerno aquí y esas zonas por aquí, por aquí. Así que esto en Uruguay quedaría así en un segundo equipación y a mí te lo juro que me encanta. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, ya que estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 21.000 suscriptores en YouTube, 21.000 personas que casi me siguen. Somos 20.000 y pico, así que ojalá pronto seamos 21.000 y ojalá en los comentarios me digáis opinéis de esa equipación que Uruguay podrá utilizar en la próxima Copa América. Estoy muy contento porque Uruguay al fin tendrá una marca que les dará la pasta que necesitan, que les querrá y que a lo mejor para la próxima Copa América les brindará esta segunda equipación que es negra. No es blanca, ¿eh? Es celeste de forma secundaria y luego de forma principal es negra, histórica, hecha por web, arte gráfico, en Twitter. Increíble. Hasta la próxima. Os quiero mucho. ¡Chao!